Mi nombre es Charo y quiero decir que traje el cuchi cuchi a este país. Esto es magia. Espérate, si ya que yo hago así también me resuelve los problemas. No te va a trabajar. Espérate, déjame poner esto acá. Tú tienes que tener una posición con actitud. Ok. Saca un poco el pompi. Ok. Pero no te hagas. Un poco sí. ¿Y esto hace? Ajá. Cuchi, 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 cuchi. Cada vez que haces eso, mani, 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 mani. Y calorías, mi vida. Y muchas calorías. Saludos en el TV. Cuchi, cuchi.